Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Jalapa, ver, un juez de control del fuero común emitió una orden de aprehensión en contra de la expresidenta del DIF estatal y ex primera dama de Veracruz Karime Macías Tubilla, por el presunto desvío de 112 millones de pesos a través de empresas fantasma, informó en conferencia de prensa el fiscal del estado, Jorge Winkler Ortiz. Debido a que la esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa se encuentra residiendo en Londres, Inglaterra, junto con sus hijos desde abril de 2017, la Fiscalía Veracruzana anunció que solicitará a la Procuraduría General de la República, PGR, la emisión de una alerta migratoria y ficha roja para su localización, detención y extradición. Horas antes del anuncio, el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa denunció que su sucesor Miguel Ángel Llunes Linares buscaría en los próximos días ejecutar órdenes de aprehensión contra su esposa Karime Macías como una forma de capitalizar electoralmente la situación y ganar adeptos para su hijo. El candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Llunes Márquez. El Universal, ABV 28 de mayo de 18 calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.